Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un review de productos. He recibido unos productos de la tienda online Banggood y quería enseñároslos, sobre todo porque he hecho una selección de productos que os van a servir si estáis pensando iniciaros en el patchwork. Vamos a ver productos, por ejemplo, como caters rotatorios, que me habéis preguntado muchísimas veces por ellos. Vamos a ver también reglas de patchwork que son súper útiles para cualquier tipo de proyecto de patchwork, marcadores, en fin, una serie de productos que os van a ser muy útiles para, como os digo, empezar en el patchwork. Además, vamos a incluir también unas telas. Tienen una selección de telas que vienen ya precortadas y tienen una combinación preciosa de estampado, rayitas, puntitos, topos, en fin. Creo que esta selección de productos que he hecho y que os voy a mostrar dentro de un momentito es fantástica para empezar a iniciarse en el mundo del patchwork. Vamos a verla más de cerca. Por último, decirte que para adquirir cualquiera de los productos que has visto en este videotutorial no tienes más que pinchar en los enlaces que he dejado debajo en la casilla de información del vídeo. A través de esos enlaces vas a acceder a la página online de esta tienda donde puedes comprar los productos que más te interesen. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como os digo, vamos a hacer un review de productos. Y vamos a empezar por las tablas de corte. Estas tablas de corte son de un material que al cortar con ellas con un cate rotatorio, que vamos a ver después, tienen un gran poder de autocuración, lo llaman en inglés. Bueno, lo que significa es que el material no se raya con el cáter, se va desgastando con el tiempo, pero sí que es cierto que es un material muy duro con el que trabajando sobre este material estás protegiendo la superficie de tu mesa de taller. Entonces, este es el primer utensilio básico para cualquier trabajo de patchwork. Como ves, tiene varias medidas. Me gusta especialmente porque, además de estar indicados los centímetros, están indicados también los medios centímetros. Esto es especialmente interesante en patchwork cuando trabajamos con medidas pequeñas. Por este lado tiene, además, unas líneas que nos van indicando 10, 20, 30, 45 grados. Y también, por el otro lado, vemos que tiene, además, una serie de formas, que son las formas típicas que se utilizan en los trabajos de patchwork. Y esto nos viene, la verdad, muy bien y nos facilita muchísimo el trabajo. Como ves, tiene una medida de 42, va de 0 a 42 centímetros por 28. Una medida bastante manejera, una medida muy práctica para hacer trabajos de patchwork de piezas pequeñas. Y para hacer trabajos mayores, tenemos aquí esta segunda base de corte. Viene indicada también en centímetros y tiene una serie de dibujos que nos van a ayudar a cortar líneas perfectas. Esta tabla de corte también tiene dos lados. Si lo giramos en este lado de aquí, también aparece en centímetros y en medio centímetros. Esto me gusta también, especialmente en esta tabla, puesto que te ayuda a calcular mejor las medidas de cada pieza que estés cortando. Es un material de PVC completamente reciclable. Tiene un grosor de 3 milímetros, con lo cual estás protegiendo tu mesa de trabajo también. Y este también, igual que la tabla anterior de color rosa, este también es lo que llaman autocurable. Quiere decir que una vez que pasemos la cuchilla del cáter por aquí, el propio material se cierra sobre sí mismo, intentando que esta superficie dure muchísimo tiempo sin rayarse. Todos los materiales que vas a ver en este vídeo son de esta tienda online, como te digo, y tienes enlaces para comprarlos debajo en la casilla de información del vídeo. Bueno, pues estas tablas de corte las usarás siempre con cáter rotatorios. Os quiero enseñarte dos. Este primer cáter viene con 5 cuchillas gratuitas para poder cambiar esta cuando se gaste. Y tiene un botoncito aquí de seguridad. Una vez que has accionado este botón, ya puedes empezar a utilizar el cáter. Como ves, la cuchilla se acciona mediante este mango de aquí. Resulta muy práctico y la verdad es que es muy cómodo de utilizar. Para cambiar la cuchilla solamente tienes que darle a esta ruedecita de aquí, aflojar un poco este tornillo, y enseguida vas a poder cambiar esta cuchilla, que como te digo, viene con 5 cuchillas de recambio. Este me ha gustado porque me parece muy útil y sobre todo muy cómodo. Tiene un tamaño muy cómodo para la mano y es de 45 milímetros. Para patchwork te recomiendo 45 o 35 milímetros, también dependiendo de los trabajos que vayas a hacer y de las piezas que tengas que cortar. Además de este, quería enseñarte este otro que se puede utilizar tanto por personas diestras o zurdas, porque como ves, puedes usarlo tanto en la mano derecha. Primero tendríamos que accionar esta palanquita de aquí, que es la que hace que la protección de la cuchilla se retire y la cuchilla quede al aire. Esto está fenomenal porque una vez que la cuchilla has terminado de usarla, la puedes proteger de nuevo y entonces haces que te dure más y que no se dañe si se te cae al suelo o si tienes algún problema con ella. Entonces, como te decía, pueden usarlo tanto personas diestras o zurdas, porque puedes accionar aquí la protección de la cuchilla, retirarla, cortar con ella si eres diestro o también con la otra mano, retiras la protección de la cuchilla y cortas. Y tienes la misma visibilidad con una mano que con la otra. Así que esta la recomiendo también para personas zurdas. Bueno, tanto diestras como zurdas y también como es de plástico, resulta muy ligera y muy sencilla de utilizar. Me han gustado mucho estos dos cutters. Además, quería enseñarte dos reglas de patchwork que me han llegado también de esta tienda online de Banggood y te voy a enseñar las dos para que veas la diferencia entre una y otra y por qué nos pueden ayudar en nuestro taller cuando estamos haciendo trabajos de patchwork. Pues como te decía, aquí tenemos esta más finita. Es totalmente transparente y esto nos ayuda muchísimo a la hora de cortar porque tenemos una visibilidad completa sobre la tela que tenemos debajo. Esta es más estrechita, mide 30 centímetros y lo que tiene de particular es que justo en este lateral de aquí tiene una lámina de metal que hace que este lateral sea muchísimo más fuerte y que cuando cortamos con un cáter este lateral permanece protegido, no se daña el plástico puesto que este metal de aquí lo está protegiendo y va a hacer que nuestra regla nos dure muchísimo más. Esta otra regla de patchwork que es un poquito más ancha, tiene aquí 15 centímetros y aquí tiene 30. Me ha gustado mucho porque además de ser transparente, tiene los números en negro, tiene trazados también una serie de ángulos y parece una tontería pero este agujerito que tiene aquí me parece súper práctico. Aquí puedes poner un ganchito o puedes poner una cinta y tenerlo colgado en tu taller para tener las reglas siempre a mano y para tener tu taller siempre organizado. Esto me parece fundamental. Bueno, pues además de estos materiales me ha llegado también de esta tienda estos tres marcadores al agua. Bueno, estos tres colores que he elegido yo pero que bueno, cualquiera de ellos te sirve para tus labores. Me gustan especialmente porque son muy sencillos de utilizar, se marcan muy bien, muy bien sobre la tela y además son al agua. Quiere decirse que una vez que hayas marcado tu tela con estos marcadores, con un poquito de agua, se va esa marca y puedes utilizar la prenda enseguida. No hace falta, pues a veces marcamos con un jaboncillo y luego tenemos que ir emborronando un poco la tela. Bueno, pues con este marcador no te pasa porque con agua sencillamente se va a ir la marca de la tela. Me parecen muy prácticos y además muy útiles no solo para patchwork sino para cualquier trabajo de costura. Y por último quería enseñarte telas, que sería el patchwork sin unas telas bonitas. Bueno, pues de la misma tienda de Banggood, como todos los productos que estás viendo en este vídeo, me han llegado una selección de telas de patchwork. ¿Qué me ha gustado más de estas telas? Bueno, primero me parece preciosa la combinación que hacen de colores. Mandan un pack de 7 piezas de tela de aproximadamente 25x25. Puede que haya algún lado un poquito más corto porque se haya cortado un poco más irregular, pero básicamente son 25x25, son piezas precortadas, es algodón 100%. También la relación calidad-precio es buenísima y como te digo me ha gustado mucho la combinación que hace. Me parece que está escogida con mucho gusto. Fíjate, esta es una serie de una gama de colores verdes, son 7 estampados diferentes y combinan ideal. Y luego también he querido pedir estampados en rojo, ya sabes que es mi color favorito, que hago muchísimas cosas en rojo y me ha parecido igual que en el otro caso, que están muy bien combinados. Fíjate, tenemos rayas, cuadritos bichí, estrellas, topos, puntitos y también telas estampadas. Como te digo, un algodón muy finito, con una buena relación calidad-precio y que nos sirve sobre todo si estamos empezando en el patchwork. Me parece una buena manera de empezar a usar estas telas. Además de estas telas que estás viendo aquí en rojo y en verde, tienen una selección muchísimo más grande para que puedas elegir. Ya te digo que si estás empezando en el patchwork no quieres invertir muchísimo dinero porque a lo mejor no sabes todavía si te gusta o no. Esta es una buena opción para empezar en este mundillo. Estoy segura de que te va a enganchar porque puedes hacer un montón de proyectos bonitos. Bueno, pues como te digo, básicos. Las telas, por supuesto, un buen cáter rotatorio, que tenga cuchillas intercambiables o por lo menos que cuando se acabe una no tengas que tirar el cáter, que puedas cambiarla. Si eres zurda, pues mucho mejor una de estas que puedes utilizar con la mano derecha o izquierda. Que la cuchilla esté protegida cuando no estés utilizando el cáter es fundamental para que te dure bastante. Marcadores al agua, muy cómodos y prácticos de utilizar. Reglas de patchwork que te van a ayudar a cortar las piezas de cada uno de tus proyectos. Y tablas de corte. Tanto esta como la que hemos visto antes, que es un poquito más grande, son fantásticas para empezar en el patchwork. Luego más adelante puedes seguir comprando otros materiales en esta misma tienda, en Banggood. Si te apetece ampliar también en tu taller los materiales que vas a dedicar al patchwork una vez que pruebes. Si te ha gustado este arte, porque la verdad es que es un arte. Bueno, espero que te haya gustado todo este review de productos. Yo te los recomiendo desde luego desde aquí como una forma económica de empezar tu primer proyecto de patchwork si estás empezando. Ya sabes que si quieres comprar cualquiera de los productos que has visto en este vídeo, puedes hacerlo pinchando debajo en la casilla de información del vídeo donde voy a dejar una serie de enlaces. Puedes pinchar en cada uno de los enlaces para acceder a cada uno de los productos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, puedes seguirme pinchando en la tecla de suscribirse. También puedes compartirlo por tus redes sociales y si tienes alguna duda, dejarme algún comentario en la casilla que hay comentarios debajo de esta imagen. Gracias por estar ahí.